Ahora vamos a sacar quien sería, quien sería esa distancia D y esa distancia D prima, eso es clave, eso es, y de hecho necesitamos esto a uno para sacar quien es la distancia D, porque vean lo siguiente, para este sistema de referencia en el estado inicial no hay energía acumulada, porque esto está partiendo del reposo, ¿cierto?, porque para ese sistema de referencia no hay altura La energía mecánica en ese momento es cero Para que este sistema de referencia montada correcta, ¿de acuerdo?, ahora yo sé cuál es la energía mecánica final, porque yo sé cuánto comprimió el resorte, ¿si o no?, yo sé cuánto comprimió el resorte de esto, cuando esto llega aquí abajo, a comprimir el resorte de esa distancia D, La energía potencial en este punto, cuando la masita está aquí abajo, es elástica solamente porque está en reposo y no hay altura tampoco La variación de la energía mecánica desde este punto a este punto es igual a quien?, al trabajo de las fuerzas no conservativas, porque en el resorte presente, la variación final, la energía acumulada aquí menos la energía acumulada aquí, es igual al trabajo de la fuerza de Rosa, ¿y quién es el trabajo de la fuerza de Rosa?, el módulo de la fuerza de Rosa, ¿si o no?, por la distancia D, por la distancia D que es donde estuvo trabajo, D nada más, D más X porque se llegó hasta aquí, ¿cierto?, entonces ese es el desplazamiento, observan que si lo definimos hacia allá positivo, el vector de desplazamiento sería D más X en Y, en el que la fuerza de Rosa sería aquel módulo que se ve allá al final, en menos Y, y sigue dando el trabajo negativo, ¿de acuerdo?, hasta ahorita queda claro esos detallitos técnicos, que vean que por ese medio vamos a conseguir, ¿quién es este? si está viendo esta mañana, paralizo lo que es, otra vez cuente, después la de atrás va a comprobarlo pero, vean que antes de empezar, vamos a calmar, vamos a ver que tengo como información, cual es mi estado inicial, mi estado final, si quiero la distancia, para Rosa hizo esa distancia de trabajo, D más X, X es dato, ¿de acuerdo?, cuando escribimos D más X porque podés destrejar D, ¿de acuerdo?, entonces empezamos. Entonces, la variación de la energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas, no se retira, por lo tanto, la energía mecánica final, que para nosotros va a ser el punto 2, menos la energía mecánica inicial, que para nosotros va a ser el punto 1, tiene que ser igual al trabajo de la fuerza de Rosa. En el punto 1, está pasando el reposo, y para mi sistema de referencia que está montado sobre el plano, de esta forma, en el punto 1, no hay altura, lo estuvimos todos sobre el plano, en ese punto no hay energía cinética, porque la energía cinética es la que está relacionada con el movimiento y puede estar en reposo cero, no hay nada, por lo tanto, aquí este término es cero. ¿Cuál es la energía mecánica en el punto 2? La energía elástica del resorte, donde la energía potencial elástica va a ser igual a un medio de K por X al cuadrado. Dato y estos datos. Para colocar esa expresión, aquí tenemos la energía mecánica 2. El trabajo de la fuerza de Rosa, les recuerdo que es negativo, sería aquí en este caso un medio de K y al cuadrado, igual a menos el moro de la fuerza de Rosa, que es el que está allá, menos K, Mg, coseno del ángulo, ese sería el moro de la fuerza de Rosa, hay que multiplicarlo por el moro del vector de desplazamiento, se desplaza una distancia D más X hasta llegar ahí, sería entonces eso por D más X, por el ángulo entre ellos que es 180 al lado, que una vez que K es negativo a Rosa. O sea, sería el módulo de los fuerzas de Rosa este pedazo, por el vector de desplazamiento, por el coseno de 180 al lado, que es menos uno, que ya tiene que ir negativo. Al estar de esa forma, puede entonces buscar, basado en esa fórmula, quien sería la distancia D. Sarpéndome cuenta de esto, estaríamos hablando que va a ser AX cuadrado sobre, menos K, Mg, coseno de alfa, podría llevar el negativo para allá una vez sin problema, y aquí tendríamos entonces D más X, y el valor de D, que va a ser en este caso, A, pasando el negativo para allá, y quiero que quede esto relevante y súper importante, tengo una red de dos términos que son negativos, aquí tú piensas y dices, hey, me bajo, si agarro D y me da menos X, y menos X me está dando una distancia negativa, estoy haciendo algo mal en algún lado, ¿qué hice mal?, se preguntan ustedes, ah, ya va, ya tú no, porque era negativo, por lo siguiente, tú estás asumiendo que esta vaina está partiendo, una huevo, nada que no tiene en el pie, me explico, o sea, tú estás asumiendo que esta vaina está, esta parte de la vaina, tú dices, yo voy a traer aquí, ¿cómo puede llegar hasta aquí, si estás aparte de la energía cero, bro?, no tiene altura, no tiene significado y no tiene potencial, ah, hay que ver, ¿me explico?, la única forma en que llegue allá, es que hay algo, o sea, tienes el min inicial y vayas caliente, o sea, asumir que está en el min inicial y cero, que está el error, entonces, ahí estamos en el granado, que por aquí no nos va a servir, porque a partir de que esa energía cero, nos va a dar este sistema, no nos conviene físicamente, o sea, eso está malo, ¿qué tienes que hacer?, buscar un sistema, donde realmente tengas presente la energía, que sería aquí, vamos a poner el otro, vamos así, así allá, y así, y no hay problema alguno, porque, el hecho es que, para el trabajo, para los fuerzas de roce, recuerden que, para este sistema de referencia, viene esto, el desplazamiento va hacia allá, ¿cierto?, bueno, vamos atrás, el desplazamiento va hacia allá, el roce va hacia allá, entonces, para el trabajo, a mi lo que me interesa, es el ángulo entre esos dos vectores, y si ese es un negativo, si ese es un negativo, ¿me explico?, entonces, el sistema de referencia, nos interesaba, era, mejamente, en, el estudio del diagrama del cuerpo del libro anterior, ahora, ahora sí, diciendo que, repito, no tiene sentido, que tomemos, que la energía mecánica inicial, aquí en el punto uno, que la energía está aquí arriba, sea cero, o sea, no tiene sentido que tú aquí le digas, mira, se me va a dar cero, la energía allí, porque, aparte que el roce le resta, el roce le está, quitando la energía, o sea, la está transformando, la energía mecánica, a la autóctima energía, calórica, por ejemplo, ahora, parte desde cero, por ejemplo, si el roce le está restando, energía, devuelve que me dan energía receptiva receptiva, ¿te explico?, o sea, ahí donde tú dices, no puedo partir desde entonces, diciendo que eso es cero, energía como tal, entonces, la energía mecánica en uno, no puede ser cero, y nada de esto, nos ayudaría, y ahí en grande, y dices, no, esto no puede ser por allí, la energía mecánica en uno, no es cero, y lo asumes, diciendo que yo, aquí, debo tener la energía mecánica, si me concentro aquí, esta altura H, es la altura, es la altura, que le va a estar dando, energía a, la masa, para que pueda llegar hasta allá, y esa altura H, para el plano, si yo lanzo una línea horizontal, y aquí le lanzo una línea horizontal también, aplicando, los elementos mentales, este ángulo y este ángulo, son iguales, valga lo de arriba, ahora, la energía mecánica uno, en el punto uno, el potencial, sería, MGH, que es la que yo voy a dejar aquí, que esta H es el cateto opuesto, para este ángulo, del triángulo rectángulo, cuya hipotenusa entre más X, sería entonces, la hipotenusa, por el seno, de este ángulo, que sería, escribir aquí, la hipotenusa entre más X, por el seno de H, que sería la energía mecánica, en el punto uno, la energía mecánica en el punto dos, es solamente potencial, estás llegando hasta aquí, no hay altura, y al ser potencial elástica, sería, un medio, de K, X cuadrado, ahora sí, decimos aquí, que eso sería, un medio de K, X cuadrado, menos, MGH, D más X, o MGH, seno, no hay aquí, MGH, seno de alfa, D más, X, esto tiene que ser igual, al cabo, a la fuerza rosa, que diríamos que era, mi sub K, MGH, seno, o cosano, 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 esta sería, la fuerza rosa, este sería, el desplazamiento, y el ángulo, que hay entre 180 grados, será negativo, es lo que les comenté hace rato, el desplazamiento, va a ser ya, la fuerza rosa, va a ser ya, que son los vectores, juntados aquí, el ángulo, en que los dos vectores, sigue siendo 180 grados, o sea, no influye, lo que vamos a hacer, el producto, punto, aquí dos vectores, ahora, vamos a empezar de allí, quien sería, la distancia, si paso este para acá, voy a sacar los medios de aquí, de acá, X cuadrado, medio de K, X cuadrado, va a ser igual, al D más X, factor común, que multiplica, este pasaría para acá, positivo, por lo tanto, lo voy a dejar, Mg, seno de alfa, positivo, que es lo que pasa por acá, ahora le resto, este minus sub K, Mg, coseno de alfa, ok, y, al pasar dividiendo, y despejando totalmente, la distancia D, va a ser igual, a K, X cuadrado, sobre, dos veces, todo aquello, por lo tanto, del colchete, que es Mg, de hecho, vamos a sacar Mg, factor común, voy a separar, dos veces, Mg, de un factor común, va a quedar eso, multiplicando, por el, seno del ángulo, menos, minus sub K, por seno del ángulo, este es el término, en K, X cuadrado, y a eso, había, que restar, ahí está el, cuando lo pasamos, para allá, y ese sería el valor, de la distancia D, y quedaría representada, generalmente, por los valores, en un tanto, del ejercicio, vamos a hallar, que es positivo, por lo siguiente, seno del genta, un medio, entonces seno del genta, raíz de X sobre 2, este valor, es más grande, que este valor, mu sub K, siempre es menor, que 1, esta resta, si este es más grande, que esto, esta resta, es positivo, esto es positivo, esto, esto es mucho mayor, que esto, o sea, mucho mayor, me refiero a, mayor, y la resta, en estas dos cantidades, nos va a dar positivo, y de esa forma, tenemos la distancia, en este canal, lo que hicimos, ahhh, la mejor se dice,